Marcela Ramírez Afuera espera a tu mejor amigo y temes que ha podido enamorarse No sientes amor mientras tanto sufro por ti Y buscas en mí un confidente, me cuentas las historias de tu vida Mientras me vuelvo un loco por tenerte El amor es así corazón, me hizo ver por las noches tu sol Encontrar una estrella en el mar y traerla hacia ti sin temor El amor la más linda pasión, ya no hay sol que la pueda quemar Y es por ti que nació esta ilusión, no te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo, no quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Y presiento que cuando llegaste Siempre te adueñaste de mi vida Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Lolita Hernández, la madre más linda Y van Andrés Calderón, un sentimiento Darío Valenzuela, el brujo de la consola Consola, 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 consola ¿Cuál será tu sol? ¿Quién alumbrará para ti? Me contaste ayer que alguien amabas Pero te da mucho miedo decirme Y sospeché que soñabas conmigo ¿Cuál será mi fin? Si tú no me puedes amar Si no eres de mí Será mi infierno Ya no tendré valor para reírme Y no será lindo soñar contigo Si tu amor no es de mi corazón Pienso que este será mi final Moriré con aquella ilusión De llevarte a mi mundo a soñar Si tu amor no es de mi corazón Dime dónde busco a quién amar Si eres tú mi mejor ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor Irió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Olvida lo malo que pasaste Ahora puedes ser más que mi amiga Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Si hace un instante un puñal tú me enterraste Cerré los ojos porque me dolió mirarte Y yo te estaba viendo Cuando mirabas el reloj y le sonreías Y yo te estaba viendo Cuando ese beso destrozó la vida mía Ay, me duele que hice todo lo posible Porque no te fue Ay, me genié hasta lo imposible Porque te quedaras Tú Supliqué hasta el cansancio Para que entendieras Tú, mi vida Que el cielo lo había bajado Si así lo quisieras Y ahora vuelves Como si nada Y aquí no hay nada ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Gigantes ¿Cómo te atreves a llegar como si nada? Falló el reloj que me indicó que yo no estaba Y te alejabas sin saber con tu partida Que derrumbabas todo en mí No lo sabías Y no podía creerlo Llegué a sentir que por mis ojos tú veías Que olvidabas todo Y en aquel juego de mentiras me envolvías Hubiera dado todo Para llenar tu mundo y colmar tus sueños Hubiera dado todo Porque no fueras tú quien el reloj miraba Ay, me duele que hice todo lo posible porque no te fueras Ay, me ingerí hasta lo imposible porque te quedarás Ay, supliqué hasta el cansancio para que entendieras Que el cielo lo había bajado Y así lo quisiera Y ahora vuelves como si nada Y aquí no hay nada Y aquí no hay nada No, no ¿Cómo te atreves a decirle que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decirle que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decirle que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decirle que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decirle que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decirle que soy tu vida? Ay, pero no lo soy No lo soy Ahora soy lo peor, ¿verdad? ¿Por qué no dices que fui tu amor? Ahora me tiras en un rincón Estás matándome en vida Tan solo acuérdate Que solo para mí vivías Que solo para mí reías Y ahora te duele No son cosas mías Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste tan bien Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste tan bien Hasta decir ya no más Acuérdate Iván Andrés Calderón Con sentimiento Lolita Hernández Que Dios te guíe Darío Valenzuela El brujo de la consola Ahora sí que bonita estás Ya no quieres volverme a ver Tus amigas me han dicho ya Que prefieres otro querer Que no valgo la pena Difícil Difícil Ahora creer Que mi vida Te importa poco Que el amor Se te volvió Odio Si antes veías Solo por mis ojos Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste tan bien Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste tan bien Hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste tan bien Hasta decir ya no más Acuérdate 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 No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste tan bien Hasta decir ya no más Acuérdate Parece que el amor Se tenía que acabar Parece que tú y yo No nacimos para estar A ti se te olvidó Todo lo que hice por ti Pero el tiempo me dará la razón Y ni quiero que tú vuelvas a mí Y está claro que me tengo que ir Haz de tu vida lo que quieras sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es pa' mí Quiero estar lejos sin ti No deseas otra vida sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es pa' mí No quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Aunque todavía te amo Te deja bien que me haga daño Tú no conoces el amor Me hiere siempre el corazón No te importa lo que yo siento Me lastima los sentimientos Mis sentimientos no valoran lo que siento Pero el tiempo me dará la razón Y ni quiero que tú vuelvas a mí Y está claro que me tengo que ir Haz de tu vida lo que quieras sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es pa' mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es pa' mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Te preocupa corazón si esto está claro Deja que aprenda no a vivir de un pasado A controlar las ansias y las emociones Para no sufrir sin razones Me llevo tu mirada Tu mirada desenamorada Aunque te ame así Tú deseas otra vida sin ti Parece que el amor se tenía que acabar Parece que tú y yo Nunca debimos estar Parece que el amor se tenía que acabar Parece que el amor para ti no existió Parece que está claro así Parece que el amor no es pa' mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es pa' mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Daniel Calderón Ahora tenemos visto Iván Calderón Diana y Río Calderón Gigante Yo que me moría por ti Yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego Te vi mi alma en pleno Jamás te traicioné Tú naciste para mentir Pero es que la vida es así Pero falló tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños Y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendía entre todos hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó O tu amor me curará Si en verdad eres tú Porque mi amor jamás serás Infiel Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños Y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendía entre todos hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Infiel Infiel Yo que te entregué el corazón Y me pagas con la traición Y me pagas con la traición Que lastima tus besos Fíjidos y perfectos Rodando por mi piel Pronto pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te va a caerir la vida Como me heriste a mí Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños Y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti De defenderte todos hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó Otro amor me curará Siempre herderes tú Porque mi amor jamás será Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños Y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti De defenderte todos hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Infiel Y bien Y bien Los besos que nos dimos son recuerdos para ti Que hablen de nosotros es normal también pa' ti Te gusta que le llame aventura A las locuras que inventamos esa vez A los abrazos, a los te quiero A los momentos que he vivido contigo Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo que tú me amas Y me dices que no Aventura se dice cuando es pasajero Y sabes en conciencia que por ti doy mi vida Que el amor que te he dado es tan puro y sincero Yo no sé a lo que tú le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo que tú me amas Y me dices que no Con el corazón Hoy quieres que te olvide Pero no piensas en mí ¿Por qué voy a olvidarte Si no sé vivir sin ti? ¿A quién vas a llenarte? Déjeme mirar Si cuando hablamos se te eriza hasta la piel Y se te nota tanta alegría Y a todo eso le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando renuncias a todo por verme Porque me extrañas tanto Que si me miras se calma tu ansiedad Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo Que tú me amas Y me dices que no Aventura se dice cuando algo se ignora Y yo en vez de ignorarte nunca te dejo sola Quedarías a mi vida porque nunca te fueras Yo no sé a lo que tú le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo Que tú me amas Y me dices que no Entiendo que no quieras verme ya Pero por favor escúchame Yo necesito hablar Entiendo que en tu vida fui un error Sé que solo fui una noche y que pretendes olvidar No quiero reemplazar en su lugar Aquella persona que comparte contigo un hogar Solo quiero una explicación Porque esa noche en tu cama Tú me llamabas amor Cuentra vez fui yo por aprovecharme Que estabas tomada y nunca pensé Que solo lo hacías para olvidarte De aquella persona que te fue infiel Culpable eres tú y tu maldito despecho Que me utilizaron para olvidar Aquella traición y ese mal momento En tu propia cama te hicieron pasar Culpable es culpables Culpable es Culpable es Culpable es Culpables Dímelo, dime Canta bonito, canta bonito, Dani Y este es mi hermano Iván Calderón. Te aculpas por lo que hicimos ayer y hoy, has decidido darle una oportunidad. No pienses que te voy a señalar, lo que hicimos ya lo hicimos y nadie se enterará. Dices que lo perdonas por amor o tal vez remordimiento cometiste el mismo error. En manos del despecho y el licor fuiste infiel por una noche tranquila, eso queda entre los dos. Hoy comprendo porque la marca en tu dedo de un anillo que no estaba y solo querías tomar. Hoy se entiendo porque hasta la madrugada tu teléfono sonaba y no dejaba de sonar. Culpable fui yo por aprovecharme que estabas tomada y nunca pensé que solo lo hacías para olvidarte. De aquella persona que te fue infiel. Culpable eres tú y tu maldito despecho que me utilizaron para olvidar. Culpable eres tú y tu maldito despecho que no te hicieron pasar. Culpables. 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 Culpable Esto va dedicado a aquellas personas Que han hecho parte de una historia como esta Gigante De que me sirven tus labios si no tengo tu boca De que me sirve tu boca si no tengo tus besos De que me sirven tus besos si me dicen te amo De que me sirve un te amo Si no estas conmigo De que me sirve ser tu amante que me digas que me amas Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente que me sientas que me digas Que soy lo mas bonito que te ha pasado en la vida De que me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte Si cuando estas con el hasta me toca ignorarte Ser el primero en tu cama ser el que te quita el sueño Si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño Amantes en un mundo de mentiras Amantes sin futuro y sin salida Amantes en la oscuridad del día Amantes soy tu amante simplemente vida mía De que me sirve ser tu amante que me digas que me amas Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente que me sientas que me digas Que soy lo mas bonito que te ha pasado en la vida Mi amante Mi amante Quisiera ser la gotita de sudor sobre tu espalda Deslizarme suavemente sin que nadie lo notara Respirar sobre tu piel y volverme invisible Y estar siempre contigo aunque se que es imposible De que me sirve que me digas que cuando el te toca Ese viene el que piensa que soy quien te vuelve loca Que solo con mi presencia sudas te pone nerviosa Y cuando estas conmigo no necesitas la ropa De que me sirve tenerse tan cerquita y no tocarte Si cuando estas con el hasta me toca ignorarte Ser el primero en tu cama ser el que te quita el sueño Si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño Amantes en un mundo de mentiras Amantes sin futuro y sin salida Amantes en la oscuridad del día Amantes soy tu amante simplemente vida mía De que me sirve ser tu amante que me digas que me amas Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente que me sientas que me digas Que soy lo mas bonito que te ha pasado en la vida De que me sirve ser tu amante que me digas que me amas Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente que me sientas que me digas Que soy lo mas bonito que te ha pasado en la vida De que me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte Si cuando estas con el hasta me toca ignorarte Ser el primero en tu cama ser el que te quita el sueño Si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño Simplemente soy tu amante Tan solo una llamada y vienes A ese payaso que ni siquiera conozco Dile que lastima me da Pobre iluso al pensar que te temía Pobre iluso tu siempre seras mía Tan solo una llamada y vienes Tan solo una mirada y vienes Tan solo una señal y vienes Porque tu eres mía y nunca me olvidaste Tan solo una llamada y vienes Tan solo una mirada y vienes Tan solo una señal y vienes Porque tu eres mía y nunca me olvidaste Y hoy me estas buscando Porque no encuentras lo que te daban Y que lo sabe darte y que lo sabe darte Y hoy me estas buscando Porque conmigo subes al cielo Cuando te estoy besando Tan solo una llamada y vienes Tan solo una mirada y vienes Tan solo una señal y vienes Porque tu eres mía y nunca me olvidaste Gigante Gigante A ese ridículo que presume contigo Dile Que ya estamos en paz Que la deuda de honor ya está saldada Que no hay rencor Que es cuestión olvidada Tan solo una llamada y vienes Tan solo una mirada y vienes Tan solo una señal y vienes Porque tu eres mía y nunca me olvidaste Tan solo una llamada y vienes Tan solo una mirada y vienes Tan solo una señal y vienes Porque tu eres mía y nunca me olvidaste Ya estamos a amar Lo que era suyo Vuelve a su nido Vuelve a ser mío Como agua de río Puede cambiarse y tarde o temprano Vuelve a su cauce Tan solo una llamada y vienes Tan solo una mirada y vienes Tan solo una señal y vienes Porque tu eres mía y nunca me olvidaste Porque tu eres mía y nunca me olvidaste Nunca más ya Que bonito Ay tan solo una llamada y vienes Tan solo una mirada y vienes Tan solo una señal y vienes Porque tu eres mía y nunca me olvidaste No me olvidas Ni lo intentes Oye, Tommy Gigantes Así somos Ya nada es igual Me lo hace sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es verme sufrir Lo siento por ti Lo siento por ti pero no será así Y yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú Que echaste al olvido nuestro inmenso amor Y yo Que tonto fui y quería ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti Y quién, 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 quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Y quién, 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 quién eres tú Y quién, 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 quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz Porque tengo yo que sufrir por ti Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Con el alma Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es verme sufrir Lo siento por ti pero no será así Y yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú Que echaste al olvido nuestro inmenso amor Y yo Que tonto fui y quería ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti Y quién, 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 quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Y quién, quién, quién crees que eres tú Para hacer de mi vida un estúpido más Y quién, quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz Porque tengo yo que sufrir por ti Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Oye ¿Qué te has creído? Para jugar conmigo ¿Por qué? No me preguntes eso Ni siquiera yo sé la respuesta Pero si no lo sabes No te vayas No me dejes Todo cambió Daniel, yo no puedo continuar Tú no me estás entendiendo Me voy Daniel, no, por favor Papi, mami, ¿por qué peleas? Ay, bebé No te preocupes Creo que no te puedo gastar bien Me dejas tristemente, me dejas Sin insultos, ni ofensas Sin palabras que hieren Pero aparentemente Porque duelen y duelen ¿Dónde duelen las penas? Y mi vida se rompe Al caerse a pedazos Mi castillo de arena Qué pena Y hablas con contadas palabras Sin alzar la mirada Para herirme de frente Como centro cortada Dices que no me amas Y en susurros me adviertes Que yo soy el culpable Con mis tantos errores Te ayude a no quererme Y yo inocente Inocente Y al mirar en tus ojos Que no hay marcha atrás Siento como la angustia Se roba mi ser Y dices a mi llanto Que ya no hay lugar Va mi historia y tu historia Y lo debo entender Pero cómo entender Que mi vida se va Como diablo Si aún no lo puedo creer Cómo puedo aceptar Que ha llegado el final Si en mi vida No cabe perderte Lo sé Como digo a mis noches Que ya Ni en sueños Te vuelvo a tener ¿Qué le diría al corazón? Cuando pregunte por ti ¿Qué le diría mi razón? Si más no te vuelvo a ver Que tú jamás volverás Que si el amor se murió Que me acostumbre al dolor Que causa la soledad Que me acostumbre a morir En cada día que tú no estés Que tal vez pueda vivir Sin aferrarme a tu piel ¿Qué le diría al corazón? Cuando pregunte por ti ¿Qué le diría mi razón? Si ya no te vuelvo a ver No te vuelvo a ver Te aburrió perdonarme y decidido olvidarme Le dices simplemente a mi vida muriendo Que me atrevo a olvidarte, que tenga buena suerte ¿Cuál suerte? Me miras y no aceptas siquiera que te tomen las manos En ausencia de un beso, das tu adiós en silencio Y te vas alejando, poco a poco yo siento Suplicarte y no importa, pues mis súplicas vagan Como un ruido en el viento Sin tiempo, sin tiempo Y tus lágrimas dicen que no volverás Y enciende en silencio una hoguera en mi piel Y vestida de negro vio la soledad Acercarse muy lento a mirarme caer Pero cómo entender que mi vida se va Como diablos ya no lo puedo creer Cómo puedo aceptar que ha llegado el final Si en mi vida no cabe perderte lo sé Cómo digo a mis noches que ya Le diría al corazón cuando pregunte por ti Qué le diría mi razón Si ya no te vuelvo a ver Que tú jamás volverás Que en ti el amor se murió Que me acostumbré al dolor Que causa la soledad Que en ti el amor se murió 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 Así no pude lograr que me quisieras Y desterrarte de mi vida ya no puedo Y mis ojos te lloran, mi alma te llama Mi cuerpo te extraña, sin ti ya no hay nada Tu adiós me ha matado, me duele perderte Terrible es mi vida porque ya no me quieres Porque tú no me quieres y por ti yo muero Terrible es mi vida, tortura es mi sueño Más linda que nunca yo te veo Más linda y siento impotencia porque ya no eres mía Y duele, en lo profundo del alma duele Imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Y duele, que nunca pude enamorarte duele Que tanto amor no fue suficiente Y que te rías de mi con otra gente Como me duele que hoy no esté en tu corazón Y duele, en lo profundo del alma duele Imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Ay, 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 ay Ay, 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 ay Es un calvario soportar que alguien me diga Vi a tu novia y ahora está más bella Me lo dicen sin saber que no eres mía Y sin saberlo sus palabras me atormentan Quisiera mejor no haber detenido Para no tener que sufrir por tu olvido Nunca imaginé que tanta belleza Dejaría en mi alma tanta tristeza Porque tú no me quieres y por ti yo muero Terrible es mi vida, tortura es mi sueño Más linda que nunca yo te veo Más linda y siento impotencia porque ya no eres mía Y duele, en lo profundo del alma duele Imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Y duele, que nunca pude enamorarte duele Que tanto amor no fue suficiente Y que te rías de mí con otra gente Como me duele que hoy no esté en tu corazón Y duele, en lo profundo del alma duele Imaginarte con otro duele Imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Ahí duele, en lo profundo del alma duele Imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Que me sientas, que me digas que me amas Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente, que me sientas, que me digas Que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida Y pensar que en tantas noches nos quisimos Y hoy no somos más que dos simples extraños Ahora que no estás aquí conmigo Ahora sé muy bien Que aún te amo Y pensar que el fuego ardía entre nosotros Y mi pecho era tu abrigo permanente Ahora que sé bien que me olvidaste Ahora duele ser quien más te quiere Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Me parte el corazón saber que algo mejor Tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz Sin nadie como tú Me hace sentir así Y por más que lo intento no concibo Saber que ahora tú no estás conmigo Saber que ahora tú no estás conmigo Díganme Díganme Y pensar que muchas veces nos juramos Que nada separarían Que nada separaría nuestras vidas Que por más duros que fueran los tiempos Aquí a mi lado tú siempre estarías Y pensar que juntos fuimos leña y fuego Y al amarnos fuimos pura Fuimos calma Y ahora que no somos nada de eso Ahora duele ser quien más te ama Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Saber que a lo mejor Tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz Sin nadie como tú Me hace sentir así Y por más que lo intento no concibo Saber que ahora tú no estás conmigo Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Saber que a lo mejor Tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz Sin nadie como tú Me hace sentir así Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Saber que a lo mejor Tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz Sin nadie como tú Me hace sentir así Me hace sentir así Y por más que lo intento no concibo Saber que ahora tú Tú, mi amor No estás conmigo No estás conmigo Te vengo y me pregunto ¿Qué será de nuestro amor? Si al ver llegar la madrugada Tú no estás aquí a mi lado Las noches son tan largas Y los días son eternos ¿De qué? ¿De qué me vale tener todo? ¿De qué me vale si te pierdo? Solo Dios sabrá Si este amor será por siempre Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá Si este amor será eterno Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá Si este amor será por siempre Solo Dios sabrá Si derrota la distancia Si derrota la distancia Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá Si este amor será eterno Solo Dios sabrá Hasta la pastilla Ah, ah, ah Ah, ah, ah Música El tiempo pasa y pasa y cada día te quiero más Quiero vivir pero en tus brazos sentir el fuego de tu piel Amarte es más que una costumbre, es mi realidad Tu amor me sana las heridas, sin ti es difícil respirar Solo Dios sabrá Si este amor será por siempre, solo Dios sabrá Si derrota la distancia, solo Dios sabrá Si este amor será eterno, solo Dios sabrá Solo Dios sabrá Si derrota la distancia, solo Dios sabrá Si este amor será eterno, solo Dios sabrá Ja, 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 ja Tú y yo aquellos amigos que podemos al amor jugar Y a ti los sentimientos ya te piden llegar más allá Y a mí me da miedo, yo te conozco y llevarte en serio es peligroso Peligroso, amarte es demasiado peligroso Quererte y yo es bastante peligroso ¿Qué tal que me trates igual que a otros? Que me enamore y partas de mi lado Muy peligroso, amarte es demasiado peligroso Quererte y yo es bastante peligroso ¿Qué tal que me trates igual que a otros? Que me enamore y partas de mi lado No es que no quieras y me gustan tus caricias, tu cuerpo, tus besos Pero he notado que arriesgarme es demasiado peligroso Amarte es demasiado peligroso Quererte y yo es bastante peligroso ¿Qué tal que me trates igual que a otros? Que me enamore y partas de mi lado Que me enamore y partas de mi lado Or de ser tan que a otros te mató Ah, bah, bah. Uh, oh, oh, um Uh, oh, 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 oh Viviendo esta aventura yo te he visto En el amor brindar desilusión y engaño Y has regido cuando alguien te amó Y siendo sincero yo siento que enamorarme de ti es peligroso Muy peligroso, amarte es demasiado peligroso Quererte ya es bastante peligroso De tal que me trates igual que a otros Que me enamore y partas de mi lado Es nuestro pacto, refugiarnos en caricias, ternura y besos Más de eso no puedo, porque sé que es demasiado Peligroso, amarte es demasiado peligroso Quererte ya es bastante peligroso De tal que me trates igual que a otros Que me enamore y partas de mi lado Bastante peligroso El Calderón y el Buca Daniel Calderón Parece que el amor se tenía que acabar Parece que tú y yo no nacimos para estar A ti se te olvidó Todo lo que hice por ti Pero el tiempo me dará la razón Y ni quiero que tú vuelvas a mí Y está claro que me tengo que ir Haz de tu vida lo que quieras sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es para mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es para mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Aunque todavía te amo Te deja bien que me haga daño Tú no conoces el amor Me hiere siempre el corazón No te importa lo que yo siento Me lastiman los sentimientos Mis sentimientos no valoran lo que siento Pero el tiempo me dará la razón Y ni quiero que tú vuelvas a mí Y está claro que me tengo que ir Haz de tu vida lo que quieras sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es para mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es para mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Te preocupa corazón si esto está claro Deja que aprendan a vivir de un pasado A controlar las ansias y las emociones Para no sufrir sin razones Me llevo tu mirada Tu mirada desenamorada Aunque te ame así Me llevo de ti Parece que el amor se tenía que acabar Parece que tú y yo Nunca debimos estar Parece que el amor se tenía que acabar Parece que el amor para ti no existió Parece que está claro así Parece que el amor no es para mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es para mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Daniel Calderón De momento Iván Calderón Diana Y Río Calderón Hencial Tres 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 Gracias.